bienvenidos mis amigos a otro nuevo vídeo hoy les voy a mostrar esta rosa del desierto que voy a injertar esta rosa del desierto la habían injertado pero como estuvo bien frío se le secó el injerto aquí es donde iba el injerto que tenía la planta y ahora tiene nada más el color original de la planta que es esta planta es un color rosa este es el color rosa sencillo no es doble pétalo y le voy a poner cinco colores a esta planta nada más le voy a dejar un solo una rama sin injertar para que sea el color de la de la planta y esta ya es una planta grande nada más que ya le hace falta ponerse en otra maceta para levantarla para arriba porque está muy abajo ponerle más tierra y levantarla para arriba nada más que estaba mirando en esta planta que no no le quitaron este alambre que tiene aquí es donde trae la donde le ponen la etiqueta del color de la flor y no nunca se lo quitaron y aquí se le quedó el alambre ya todo en la en la planta ya se le encarnó todo aquí así donde va y así de alambre se lo se lo quito yo se le va se puede podrir la planta aquí está el pedazo que tiene donde está todo pegado que le ciñó toda la planta aquí y ésta me la trajeron para injertarla le voy a poner cinco colores tiene muy bonito su tallo y es una planta grande ésta y ya nada más le voy a poner cinco colores de aquí le voy a poner los de esta altura el color que le le voy a poner a la planta le voy a poner cinco colores diferentes y nomás le voy a dejar una rama para que sea el color original de la planta ese es un color rosa no es un color rosa muy común que que no es tan tan bonito el color ya lleva bastantes botones pero le voy a poner cinco colores diferentes a esta rosa del desierto miren nomás les quería mostrar esta rosa del desierto que voy a injertar aquí está su tallo como está ya está un poco grande sus raíces es una muy buena planta de rosa del desierto bueno mis amigos no se les olvide suscribirse al canal y dejar su like y nos vemos en un próximo vídeo adiós